Hola, ¿cómo le va, Pai? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bueno, César, ¿cómo se le dice Pai? Sí, Pai, que significa padre en portugués, y Babá. Babá también, porque en africano Babá es padre. ¿Cómo se hace para ser un Pai Umbanda? Muchos años. Muchos años te tiene que gustar. Yo empecé de muy chico, tenía nueve años. Primero, empecé por mi padre, que mi padre fue una de las personas más famosas dentro de lo que es Lombanda, muy conocido. Estamos en Torcuato. Te quiero hacer una pregunta. Usted tiene un templo muy respetable y conocido en Torcuato. Sí, de más de 35 años. El Ile-Yangoyun, o sea, reino africanista. Ile-Yangoyun. Ile es casa. Yango, por mi orilla de cabeza, y Oyun por mi orilla de cuerpo, que es Oyun. Yango, el rey de la justicia, Oyun, la diosa del río. Porque nosotros tenemos la dueña del río. Tenemos orilla que ejercen en el río, en las montañas. Está bien. Todo por fuerzas de la naturaleza. De la naturaleza. Usamos mucho esas cosas. Serían como los patronos, digamos. Exacto. Uno del río, del mar. Correcto. Perfecto. Ahora, ¿los Umbanda qué es? ¿Es una religión? Es una religión que viene... Artes negras y Umbanda. ¿Tiene algo que ver? O oscuras. No. ¿Qué es eso? La coctelera que se instaló acá, que meten todos en la misma bolsa. Es una religión amarillista, por supuesto, donde nuestra religión siempre, siempre, siempre fue atacada. Donde siempre es, ven un trabajo, entran, mataron a una persona y hay cuatro velas, ¿qué dicen? Es un trabajo, una macumba. Ahí está. Y bueno, te voy a contar, mirá, mirá qué bueno. ¿Vos sabés qué significa macumba? No. Sonar de tambores. Ah, el sonido. Claro, porque nosotros, cuando a nosotros usamos nuestro cuerpo, somos médium, prestamos nuestro cuerpo para que nos llegue una entidad, nosotros, la entidad llega mediante llamarlo por el sonar de los tambores. A ver, organizemos. Esto quiere decir, ¿los Umbandas son una religión? ¿Hay muchas ramas de Umbanda distintas? No, Umbanda línea blanca universal. Eso. De la que siempre explique, de la que no, la línea blanca universal, en la que no cultúa, ni ejerce, ni exige el sacrificio de animales. Pero es como vos decías, siempre está relacionado cuando alguien dice, pai, le hizo algo malo, o macumba, está siempre relacionado a lo negativo, me parece. Y sí, porque bueno, vuelvo a decir, porque nunca van a contar lo bueno de nosotros. Nunca van a contar que uno va a una ofrenda, hace una ofrenda en el río para pedir que una persona quede embarazada. Nunca van a pedir, porque hablan de las uniones de pareja, todo. Pará, pará, es muy simple. La señora puede estar con un problema con su esposo. Y yo puedo pedir por ello mediante un ritual. Bueno, pero qué bueno. Bueno, Mónica Farrá habla bien, que ya habrá la MAI, está bien, MAI, una MAI, y la ayuda. Es que hay un montón de gente. Miren, nuestra religión es consumida por un montón de gente. Lo que pasa es que hay muchos que no van a decir que van a un pai. ¿Por qué? Porque el decir es que van a un pai. Pero César, ¿en qué creen? Nosotros creemos en los orillá, la religión africanista, y cuando viene... Nuestra religión, la umbanda, viene de la naturaleza. ¿En qué uso? ¿Veneran qué? La fuerza de la naturaleza. Y tienen un dios también. ¿Cómo se llama? Tenemos un dios en el africanismo, que es solo de un mare, y después creemos en el umbanda en Zambi. Y después creemos... Lo que pasa es que el umbandismo es la mezcla. Ahora, pasa así, cuando trajeron a los negros esclavos, que los bajaron, crearon una religión en el año 1908, en Niterói, quedó en una sesión espírita, una persona quedó incorporada. Quedó en trance, para que ustedes entiendan. A mí me gusta hablar muy a lo que entendemos. Es decir, que la gente no entiende, porque hay muchos padres que le hablan con perso. Es decir, que era un espíritu africano, sería un espíritu anti... Se manifestó un caboclo, o algunos dicen una yudice de la siete cruzicada, un caboclo. ¿Qué es un caboclo? Una entidad. Una entidad, pero es un espíritu muy viejo. Y esa entidad dijo que iba a crear una religión para esas personas que no estaban con el catolicismo, no estaban con los evangelistas, no estaban y iban a crear esa religión. De ahí se empezaron a abrir tiendas en Brasil. Las famosas tiendas fueron las que hoy son los templos, los templos por todos lados. Es una religión, vuelvo a repetir, espectacular. Me muero hoy y tendría que nacer de nuevo, sería un bandista toda la vida. Porque me encanta lo que hago. Es una religión...